Aquí el problema es el aficionado que está atrás de un teclado, que siente que porque ve una lucha de acuestas, ya sabe quién va a perder, ya sabe quién va a estar derrotado, por qué no disfrutan la lucha, por qué realmente no disfrutan, tanto dicen del Negro Casas, si vieran la cartera del Negro Casas y las veces que han perdido, o sea, vive mejor que mucha gente que tira aquí, si tú vas a hablar del resultado, estás perdido, aquí no es el resultado, aquí no importa si alguno de ellos se queda sin máscara, aquí no importa si aquí nos quedamos sin cabellera o sin máscara, aquí más que nada lo que nos importa, yo creo que como facción, a cada uno y al promotor, es que la afición que viene a la función, que la ve en su casa si tú quieres, que la disfruta, que esa gente salga contenta, realizada, feliz, la gente siempre va a tirar el jefe y nunca se va a cansar, nunca la vas a llenar, el problema es, nunca hay luchas de acuestas, ¿cuándo se dan? No, le vas a perder fulano, ¿y qué casos tiene? Si tú era lo que querías, ya sabes el perdedor, entonces ¿para qué la pedís? La gente nunca va a tener llenadera, y creo que como facción lo sabemos, y por eso, la gente nos ha catalogado de borrachos, de desmadrosos, de romperreglas, de ojentes, de cabrones, pero somos los únicos luchadores como facción que le hemos puesto huevos a la industria, el torneo de cuatro caminos no está descubierto por nosotros, el torneo de cuatro caminos fue la pauta que la gente realmente necesitaba volver a vivir, la gente ya decía, no es que fulanito hace esto y hace lo otro y vuela mucho. Cuando regresamos con las botellas, el neumonio central, y yo a la Ocalpa, la arena de la Ocalpa se llenó domingo tras domingo, con nuestras locuras, con nuestras irreverencias, y hoy que estamos, la columna vertebral de la industria, hoy todo el mundo nos quiere enfrentar, hoy todo el mundo nos quiere ver, el hate va a ser mucho, pero el resultado es lo de menos, porque aquí, aquí no va a acabar esta rebeldidad, que quede claro, aquí es el comienzo de esta putiza que nos vamos a dar, donde nos encontramos. Es más, no importa, si repetimos el demonio informal y el tercer origen, nos vamos a dar con todo, porque la gente ya pone un boleto y la gente lo merece, aquí no nos hemos guardado nunca nada, la gente nos ha querido volver a inventar a nuestro cuadro, y lo hemos dicho, somos tan orgánicos que nos encanta darnos en la madre, pero que creen, que ya lo demostramos, ya decimos, no tenemos que hacerlo, pero si esa noche, yo me quedo con un trauma, o el demonio con el otro a otro, o viceversa, aquí la gente va a salir ganando, nadie en el depósito traumado se va a guardar a nada, y que les quede claro, si quedamos algunos de la transión, aquí no se acaba la transión, al contrario, se hace más fuerte. No hay más, hoy somos ocho cabrones de palabra, y ocho cabrones que no hemos metido a nadie, ellos han tenido su pique con la puerquiza, nosotros con los capos, con quien quiere y con la misma puerquiza, pero hoy que me lo perdonen, todos los elementos del cartel, nadie cabe, y el cabrón que se aparezca, creo que los ocho, lo vamos a sacar a la chingada, porque es un tiro de cabrones. Esa noche va a ser nuestros juegos, nuestras reglas, y como queramos defender a la industria. Eso es lo que queremos, cómo defender lo que tanto hemos trabajado, no nos importa si es jaula, si es lucha clásica, nunca nos ha importado, nunca nos ha interesado, creo que ellos vienen de alguien que rompió las reglas con los chingados, de alguien que las conoció a la perfección, al rey. Mi compadre viene de nombre, que educó a mucha gente en la Ucarta. Creo que hoy, la jaula, el rin y la arena, va a sentir, va a vibrar, como hace tantos años, no lo hacía, y que me perdonen todas las luchas de acuerdo. Pero creo que la última que hizo vibrar a la lucha libre mexicana, fue Atlantis Villana. Y después de ahí, se va a llamar NGD, contra el negocio traumado, así que váyanle poniendo, porque va a encantar a todos nosotros, que la gente hable. Porque de ahí, de la mala publicidad, es que esa arena, la lucha libre mexicana, se llenó este 25 de febrero. De las pegas de cantinas, de los borrachazos, de eso llenamos la arena. Muchas gracias a los pasos, la sabemos hacer, pero la gente ya no la quiere. Quiere volver a vivir, la intensidad. La lucha libre, hasta los pelos, pero la intensidad que le metes, como luchador, la gente que está allí, como ustedes, no la van a vivir, no la van a entender. Ellos están muy preparados, los dos también, pero arriba, es un rompí rata, que no les interesa nada. Y eso hace, que la arena se llene, función tras función. Nos llamas payasos. Y te acoplaste a los payasos, para poder resurgir. Porque ya, llegaste al fin de hoy, no hiciste más. En el verdadero círculo no hiciste nada. Saliste con los verdaderos payasos, con los ladrosos, con los doncos. Y te volviste otra vez. ¿Lo dicen? ¿Están preparados? Ya han hecho que no. Ellos piensan que porque adoptamos un estilo, que se adoptó en los ochenta, a finales de los noventa, no saben escuchar. Habrá tiempo para avanzarlos media hora ahí arriba, de llaves en contra de llaves, si quieres. Pero ahorita es el honor, el orgullo, el honor. Y a ver quién le mete más huevos a la industria. Porque el terreno independiente, estaba muy misoteado, muy prostituido por los promotores. Se les hacía bien fácil llamarse independientes, y querían exclusividad. No, señores, la tierra es de quien la trabaja. Y esa es de nosotros, los luchadores, la materia prima. Y hoy quien quiera, ¿qué quieren? Si no, vamos a regalar nuestro trabajo. Y a quien queramos, si lo vamos a vender caro. Que les quede claro. Porque lo sabemos. Pasamos mucho tiempo donde los explotaban, y donde nada más nos pagaban, por pagar. Hoy nos toca cobrar, como verdaderas estrellas. Y eso es lo que nos está costando, que nos llame un payasos. Porque nos hacemos respetar. Alejandro, a la nueva generación de la misma, ¿quién más nos quiere enfrentar? Ni triplidad, ni el consejo. Si de verdad, tienen verdaderos elementos, adentro de sus marcas, muy buenos elementos. ¿Por qué al público no le dan esa veracidad de la mejor mujer del mundo? El consejo la tiene, ¿por qué no manda a su mejor eléctrico? Si le da esta mejor marca posicionada, ¿por qué no los mandan? Porque saben que si no es luchísticamente, si no es a madrasas, o si no es con un coordinador, ¿qué creen? Hay algo que no se rompa y que tiene negocios no humanos. Es el cariño de la gente, es el ángel de la república, y ya lo quisieran más de un luchador dentro de esas marcas. Así que payasos somos, sí, orgullosamente, por defender algo que su padre y el mío labraron para que naciera la empresa mexicana donde nacieron los dominantes. Porque recordemos que en aquellos años la empresa mexicana le tenía miedo al dolor de cuatro caminos. Y aquí no vamos a cortar el hielo negro ni descubrirlo. Aquí no vamos a ver la madre ni se llamó. Payasos o no, cantineros o no. Pero el día que quiera, después de las cabelleras, de las máscaras, nos ponemos, si quieres, a puertas de nada, lucha olímpica, intercolegial, economada, una llave tú, una llave yo, hasta que te canses, forastero. Y cuatremo, ya lo dijiste, tienes bases, sí, tú y tu hermano, tú te cuesta bien, pero somos los únicos luchadores que les hemos sacado esa gaya, que se rompe y rata. Y sabes qué, a toda madre del 25, el resultado que sea, nos va a llevar a las dos facciones a donde quiera ir, por los huevos que le vamos a afectar. Miedo. Si le declaramos la guerra a la marca independiente más fuerte que es la IWLB, y se la declaramos fuera del tema luchístico, ¿tú crees que de ahí a más va a tener algún miedo? Si era lo único que originalmente pudiéramos tener como independiente. No, 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 y para acabarlo, él dice que la arena México nos queda grande. Pues sí. Llegamos a la Liga Elit, los trombos ganaron una copa de las tías, yo luché con Sansón, con Cuatrero, dos anillos, cuando todas cuatreras existían. O sea, ¿qué piensan? ¿qué piensan que nos va a quedar grande una arena México? Ya luchamos arena México o liceo, lo que nos sirve nada más como tabulazón. O sea, ya no saben de qué hablar, él ya tiene miedo. Entonces, que diga que nos queda grande la arena México, no señor, ya la pisamos y nada más por currículum. Porque, ¿qué crees? Entendimos que ahí era por palabras, que era la manera que pudiéramos la idea. Pero de ahí a que me falten o le faltan los traumas, no, a lo mejor pase adelante por placer de ser el negocio que lo vamos a hablar en la mesa. Por placer. Pero que nos quede grande, por favor, papi, todo que no existía y lo hicimos bien como equipo aquella noche. Que le quede claro a Forastero. Grande no nos va a quedar. Grande le quedó a él y por eso se salió. Todo se pasó. Triple manera 31, tres versiones, tampoco hay tanto. Con un puro evento, señores, vamos a dejar a López Mateos fuera. Es que no quisimos ocupar la arena de Ciudad de México porque está ocupada. La arena de México también. La arena López Mateos. Ah, no. Y en Naucalpa no porque no podemos ir. Pero, no. Pero, 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 no. ¿Qué crees que la llenamos cada que vamos? Pero la arena López Mateos, aquí comenzó todo como el negocio traumado. Aquí todo inició y aquí la gente nos ha respaldado. Así que, señores, no nos importa, no nos interesa si somos triple A, Consejo, WWE, Rino Fonar, AEW, New Japan. No, señores, lo que hizo valer a la lucha libre mexicana en los ochentas fue a los independientes. Y si no, vayan para atrás. Señoras y señores, tan fácil y sencillo la lucha libre se vive el hoy y el ahora. Es correcto. La lucha libre se vive en vivo, yendo a las funciones, no tirando hate ahí en redes sociales. La lucha libre es el hoy y el ahora. Así como el pinche negocio traumado. Es correcto. Porque mira, lo van a decir ustedes, los periódicos, las ex, las actas de divorcio, las de pensión alimenticia, la Biblia, y a partir de hoy que digan que del infierno a la vecindad estamos todos ¡Traumados! ¡Wow, papá! Gracias.